Para la asociación, este aniversario es muy importante. Se conmemoran 10 años de trabajo por personas que necesitan mucha ayuda. Los inicios no fueron fáciles, pero hoy Apacer es uno de los colectivos sociales más relevantes de Mijas. Los principios, como todas las asociaciones, no han sido fáciles, hemos estado creciendo poco a poco, pero hay que contar que hoy en día somos casi 300 socios y que ya somos un colectivo... ...vamos, que vamos creciendo, vamos creciendo, no quiero decir importante, pero 300 personas evidentemente es un número importante. Y qué mejor manera de celebrar su aniversario que exponiendo al público los servicios que ofrece el colectivo. En este décimo aniversario hemos querido celebrarlo con todas las personas y hemos sacado todos nuestros talleres aquí en la Plaza San Valentín para que nos conozcan y podamos demostrar gratuitamente todos los talleres que hacemos, desde pintura a mano, a rekin, a fisios, a osteopatas, a pilates. Para nosotros desde el Ayuntamiento es un refuerzo grandísimo que ella, tanto la dirección como el madre, a 250 socias que estén, se echen a la calle para darnos la información a todos los usuarios sobre esta enfermedad tan desconocida. Desde el equipo de gobierno se pide a toda la sociedad que se sume y colabore con este tipo de colectivos. Principalmente lo que quiero transmitir es que tenemos que ayudar a este colectivo, que son personas que lo están pasando muy mal y que estas actividades y que estos talleres lo que hacen es que estén un poquito mejor, que son pilares fundamentales en su familia y que si ya están bien se transmite al resto de las familias. Esta celebración culmina el día 6 de junio. APAFER ha organizado para esa fecha su segunda jornada sobre fibromialgia para dar a conocer esta enfermedad crónica.